Música Muy buenas a todos desde HamnubisGamerDone Nos encontramos en un nuevo video Del Star Wars Battlefront Estamos en el DLC de Bespin En sabotaje, en el nuevo modo de juego Que la verdad es que está guay La verdad es que está muy interesante el juego Me parece que va a haber alguien seguramente Vale, está ahí a la derecha Vale, aquí y otro Puto cable, tío Como está jodido de la boca De la entrada esta de la play Si lo muevo un poco Se parece que se va a la puta Bueno, y aquí está mi primo también Que está con nosotros Que tiene problemas con el cable de internet Como está todo el rato tirando del cable Como es muy malo Pues tiene que Tiene que comprar uno nuevo Esas cosas, ¿sabes? Tío, no me dejo unirme Yo quiero probar a Nando, tío Todavía no lo he probado Y llevo jugando dos días Dos días No me puedo unir a ti Oh, shit Qué bizco estoy Venga, va Y te envío una petición Si estás ya como compañero Pero que no puedo unirme a tu partida Ah Porque está llena Bueno, pues nada Tenéis de fondo documentarista, Marcos Aquí hay un héroe Pues me voy a meter en una Desactivate esa carga Me quiere matar Me quiere matar Han Solo Tú, estoy rodeadísimo, tío A ver si me compré ese de aquí A ver si me compré ya me he tocado el de ese Es una pereza, tío He hecho un ataque ahí furtivo, ¿sabes? Defiendo el arma Lo desarmo Oh, shit He matado a dos con una granada Cuida que tienes una No, es malo Este es rebelde Vale Venga ¿Cuál era el que estábamos? ¿El C me puede ser? No tengo ni idea, tío Estoy perdidísimo en este mapa Tú, tío Hay mucha gente ahí Me van a matar Y no quiero que pase eso Me voy a meter por aquí Eh, gracias Me ha tirado una bomba de back Aquí el compañero Venga, vamos Que tengo Vamos Qué partidaza, chaval De 4 para 4, ¿eh? 10 y 16 Cada equipo Vamos Tú, que tienen mazo héroes, tío Los notas estos Vamos a intentar hacer la del flank engine ¿Qué dices? Que estaba súper lejos de la bomba Madre mía Vaya boicot Se han colocado un explosivo en el generador Desarmadlo Venga, vamos Eh, yo creo que es por aquí No, vale Mira, ese es el que está justo a punto de explotar Vamos a por el otro Que solo queda uno entonces Hemos perdido un generador No perdáis otro Tú, ¿cuándo va a salir el Kingdom Hearts? Eh... No sé, la verdad Yo quiero comprarme el 3, tío Y el 2.8 también Me quiero comprar los dos, la verdad No me quiero pillar a alguno Oh, shit Nigga, ¿dónde está? No, este no es Oh, sí, era ese Madre mía, que cegato estoy Me voy a meterme dentro Que estoy medio muerto ya Uf, yo no quiero ser rebelde aquí, tío Vale, vamos a hacer un Un flanqueo de los buenos Seguro que ahora me matan Y me pagan un tiro en la cabeza, ¿sabes? Uh, oh, no, no, no Uf Bua, chaval De la que me he salvado Casi me caigo tú Y no, afirma Vale Bueno ahí Soy un habilidoso Soy un habilidoso Soy un habilidoso Ojo, eh Ojo al dato Mi Clara Mi Clara Muérete, hijo de puta Co... Ah Mi admirada Habilidad Vale, y por aquí hay gente Aquí pesada la gente Cogéndose al largo, eh Vale, estoy jodido Porque estoy en medio de la batalla Vale, no Aquí no hay nadie ya Vale, hay, hay, hay Gente Joder Madre de mi vida, tú Qué bizco estoy Venga, eh Que te mato, tú Hijo de puta No vale reaparecer Con un compañero al lado Doble, 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 doble Madre mía Qué bueno soy Está hablando, está hablando Por ahí Desarmate ese explosivo Oli Vengo a matarte Hostia, eh ¿Ves bien? Hola ¿Pues tú qué es? Madre mía, chaval Madre mía, chaval Toda la cola Eh, claro que sí Dios, qué bueno soy Madre mía, tú No veo nada con la granada De dióxis esta De los cojones, tío No veo nada, tío Me ha matado una torreta, tú Después de la que me he marcado, ¿sabes? He matado a seis en una, tú Dos y dos Granada Vale, liberado Hostias La puta madre Que los parió Qué susto me he dado Madre, tú Ese se ha cargado a mazo Me parece que era el bazooka, tú Oh, shit Oh, shit Está ahí Ey, ¿dónde está? La pistola de expresión no vale, tío Joder, guarro Ah, que eso es trampa, tío Eso es trampa, joder De toda la vida Mira que lo he dicho del principio No vale la pistola de expresión Pues eso que le puede ser Igual se la pone Uh, el héroe El héroe Vale, vale Estamos defendiendo súper bien esta zona Hanselot Venga, ey, ey, ey Que muero nada va a salir En todas las chavutas, me parece Antes que Leia Prefieren antes a Hanselot No, con Leia te salen los Los soldados estos Que están todo cheto, tú Y son nuevos, además Vale, están todos metidos aquí Voy a Flankenshin Flankenshin, Flankenshin Madre, ¿cuántos catáveres hay aquí? Oh, que me caigo Vale, que buena la que acabo de hacer Que buena la que acabo de hacer Madre mía, que down soy Me encanta Vamos Me han matado Voy a ir a por ellos en plan de Trankis Hijos Bueno, pues nada Habrá que buscar a Leia, ¿no? ¿Qué dices? Yo estoy a desaparecido, tú Ah, he matado a uno sin querer ¡No! ¿Qué dices? Joder Madre mía He muerto nueve veces en la partida Y estoy muriendo todas ahora de golpe ¿Sabes? Tú, pero qué guarros que sois Eh, barcos, cálmate, ¿eh? Cálmate No, no, tío Es que, qué chavales Keep calm Qué guarros, ¿sabes? Tú, no nos queda ningún héroe Vamos a pasar las putas Toma Mierda Que me muero con la grana de Dioxys Tú hará la grana de Dioxys matamazo, en realidad, ¿eh? Que muero Toma No me lo creo, chaval Vaya granadazo le he dado Vale, ya hemos ganado ya Ya hemos ganado, chavales Muy bien defendido Uno Victoria ¿Dónde están? Vale Victoria, sí, señor Pues nada, chicos Eh, victoria Espero que os haya gustado Eh, si estáis semanita arriba Like y suscribiros al canal si no lo estáis Y nada Nos vemos en otro vídeo ¡Adiós! Estoy rojísimo, estoy rojísimo Buah Yo voy Mierda